¿Le consta la existencia en algunos centros de reclusión de una red de prostitución interna donde algunos reclusos le pagan con sus mujeres a los narcos? No, no me consta. ¿Desmiente esa versión de prensa? No, yo digo que no me consta, que es otra cosa. ¿Ahora se va a estar investigando esto que se da a conocer en esta jornada? ¿Qué estaría sucediendo? Todo lo que es denunciado con cierto grado de verosimilitud es investigado y tratado de desarticular. Hay varias cosas que se han investigado, tratado de desarticular y desarticuladas. ¿Había irregularidades? Sí. ¿De qué tipo? Que había irregularidades, sí. El comisionado parlamentario ayer lo vi, me pidió una reunión antes de que termine el año, entonces probablemente si está al tanto me lo dirá. Gracias. Gracias. Gracias.